Durante el Chantolo 2020 se va a contar con vigilancia policiaca al interior de los cementerios para que las personas cumplan con las normas que establece el sector salud y si no lo hacen van a proceder a retirarlas, así lo informó el titular de Panteones Municipales, Cipriano Martínez García. Dijo que se prevé que algunos asistentes no quieran cumplir las normas, por lo que previniendo esto y ante la falta de personal, solicitarán a la Policía Municipal o Estatal que los apoyen para evitar sanciones posteriores de las autoridades sanitarias. Destacó dentro de las prohibiciones que podrían causar problemas no permitir el consumo de alimentos y bebidas, así como un número reducido de tiempo para la visita a tumbas o nichos, siendo su máximo de dos personas, pero lo más crítico será el día en que tengan que retirar a la gente a partir de las tres de la tarde, los días 31 de octubre, primero y dos de noviembre. Reconoció que el Panteón de la Colonia Hidalgo se encuentra vulnerable debido a que la malla ciclónica y la falta de la barda impide resguardar el sitio, por lo que confía en que la vigilancia se les facilite para controlar a los visitantes. Finalmente dijo que después de las cinco de la tarde la policía llevará a cabo un barrido para que ya no exista ninguna persona en los Campos Santos. Con información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.